Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda entrega del proyecto que les voy a hacer yo. ¿Se acuerdan de las impresoras 3D? Bueno, este va a ser el documento que ustedes van a recibir. Y esta primera parte le puse para recordar acerca de lo que estamos haciendo. Recuerden que el técnico en informática puede asesorar sobre productos. Siempre relacionado a la informática. En este caso son las impresoras 3D. Entonces, esta es la parte de la consigna que ya se le habíamos mandado, que era que el estudio de diseño gráfico solicita los servicios del técnico en informática profesional y personal para incorporar a su empresa dos impresoras 3D, con el objetivo de realizar producción de artículos necesarios para sectores relacionados a la salud. Por ejemplo, piezas para el instrumental odontológico, máscaras para enfermeros y camilleros, etc. Bueno, ¿y qué nos pide este estudio? Definir el tipo de impresora necesaria para la producción descriptiva. Eso lo habíamos hecho en el otro trabajo, donde crearon el portafolio y ahí subieron la investigación que habían hecho y decidían cuál de esas impresoras era la adecuada para esta producción. Bien. Después, lo que tenemos que hacer, capacitación sobre esas impresoras, todavía en ese estado no estamos, y implementar una base de datos, nos piden también, que almacenan y organizan los datos de los proyectos que se llevan adelante en el estudio de diseño gráfico. Este trabajo, esta práctica, va a abarcar este espacio. Y va a estar en dos partes. Vamos a empezar hoy la primera. Y después también vamos a tener que diseñar la página web para el estudio de diseño gráfico. Bien. La actividad 1. ¿En qué consiste? Bueno, van a leer bien el enunciado. El enunciado está acá abajo. El estudio de diseño gráfico necesita una base de datos para llevar el seguimiento de todos sus proyectos. Cada proyecto tiene un código, un título, una descripción, una fecha de inicio, fecha de finalización, el presupuesto asignado y un precio final. Entonces, ustedes que van a tener que armar el diagrama de entidad y relaciones. Lo que venimos haciendo, el gráfico. Con todos los datos que les den el enunciado, van a armar el gráfico. Van a tener que realizar el diagrama usando una presentación de Google Drive. Así como podemos, en el Google Drive, podemos crear documentos donde escribimos texto, que es como un Word, también se pueden hacer presentaciones como en el PowerPoint. Entonces, van a usar ese y van a crear todo el gráfico ahí. Van a usar la forma, los cuadraditos para las entidades, ¿se acuerdan? Los atributos son las elipses y los rombitos son las relaciones. Todos unidos con líneas, no con flechas. El diagrama no es con flechas, es con líneas. Bien, entonces lo van a armar ahí en la presentación. Esa presentación tiene que quedar guardada en el portafolio. No se olviden de eso. Bien, esa sería la actividad 1. Hacer el diagrama en ese PowerPoint del Google Drive y dejarlo guardado dentro de la carpeta. La actividad 2 es todas las entidades y las relaciones convertirlas a tabla. También en una nueva diapositiva, de ahí de la misma presentación, van a ir creando cada una de las tablas. Acá les doy un ejemplo. Le ponen el nombre de tabla cliente, por ejemplo. Este es un ejemplo cualquiera. No está relacionado al enunciar. Código. Estos serían los campos que va a tener esta tabla. El código. Y el tipo de dato que va a guardar adentro. Un código es un número. El apellido es un texto. El nombre es un texto. La fecha de nacimiento es tipo fecha. Otro tipo de dato que puede aparecer es el precio, que es tipo moneda. Y si hay algún tipo de dato que no se dan cuenta, me consulta. Bien. Por último, recuerden esto. Todo tiene que quedar adentro de la carpetita que es su portafolio. Me avisan cuando ya está lista, entonces yo entro a la carpeta de ustedes. Y de paso también necesito que me comenten si tienen aplicación. ...